Porque el conocimiento te da poder y te da libertad, y te da también la libertad de poder ser y escoger a donde quieres estar. Pero no encasillemos siempre, porque lo digo tanto también porque ahora mismo estamos en el tema de los influenciadores. Como eres influenciador, es todo el que influye. Todos influenciamos en algo, todos estamos influenciando de alguna manera. Procura que cuando tú hagas esa influencia, sea positiva, no te pongas disparate en TikTok, en las redes, qué sé yo. O si lo quieres hacer, también es un problema tuyo, pero no estoy diciendo si lo piensas o yo no. ¿Y te consideras influenciador de esta nueva enlazación occidental? Todos somos influenciadores. De este concepto, de este concepto. Todos somos influenciadores. De verdad que debo admitir que va muy rápido el asunto, más rápido el asunto. Hay cosas que todavía no proceso, que no entiendo. Mira, desde mi punto de vista, me hago responsable de esta palabra. Entiendo que también no cualquiera hizo.